La recuerda de una canción, sí Acércate a mí, te quiero por la frase Al fin no puedes salir por mí Hoy te quiero tanto más No escucho nada Vamos a ver, una vez más, pero no por más Muy bonito, ¿verdad? Te lo he sentido tantas veces Te lo he sentido tantas veces Muchas, muchas, muchas veces Yo sé que todo puede ser Que hay dentro de mí Mi corazón ha vuelto a amar Empieza nuestro rey Y te voy a hacer feliz Me tienes muy querido Al fin no puedes salir por mí A ver, quiero escuchar a todo el mundo Hoy te quiero tanto más Al fin no puedes salir por mí Al fin no puedes salir por mí Vamos a ver, una vez más Hoy te quiero tanto más Al fin no puedes salir por mí Muchas, muchas, muchas veces Muchas, muchas, muchas veces Muchas, muchas, muchas veces Muchas, muchas veces Muchas, muchas veces